¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo bien, todo bonito por parte de ustedes, ya que yo me encuentro contento en el video del día de hoy. Y es que para ustedes mis bellos bitercitos, ya que desde hoy les diré así porque somos una comunidad unida. Les tengo una sorpresa, si este video tiene bastante apoyo, así como el video anterior, regalaré 5 pases élites en estos días, así que vamos a darle todo el apoyo del mundo porque el ganador puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera. Este video que van a ver el día de hoy va a estar bomba mi gente, va a estar buen harto. Resulta que Fifa ayer ha sacado muchos eventos gratis donde por completar misiones o por tan solo iniciar sesión recibimos algo gratis a cambio y eso está muy bien por parte de Garena, pero ¿Qué podemos pensar al enterarnos que estos eventos que antes eran gratis y obtenías de forma gratis hoy en día lo vuelven a meter al juego, pero a cambio de diamantes? O sea, lo que antes era gratis, ahora cuesta diamantes. ¿Qué puedes pensar de eso? Pues la verdad a mí se me vienen bastantes cosas a la cabeza y eso sí nos afecta bastante a la comunidad. No todos tenemos diamantes suficientes para poder obtener cosas que salen en los eventos de Free Fire y lo sabemos, pero bueno, para eso tenemos una aplicación que nos salva siempre la vida. Pues quería contarte que hay una forma muy divertida de ganar diamantes gratis para Free Fire. Se trata de BetSync, una plataforma gratuita de minijuegos de todo tipo. Es allí donde puedes dedicarte a jugar, divertirte y lo más importante, ganar premios. Sí, claro que sí. Les cuento que encontré un reto chévere en un juego de un avión de guerra donde tienes que sobrevivir el mayor tiempo posible e ir destruyendo a los enemigos que se interpongan en tu camino. Así de fácil. Pero no he podido romper mi récord para lograr subir de posición en el ranking. Y es que si haces un puntaje alto en el juego puedes alcanzar las primeras posiciones y ganar muy buenas recompensas en monedas. Por ejemplo, mi gente, si alcanzas el primer lugar puedes ganar un millón de monedas. Si quedas en el segundo lugar puedes ganar 500 mil monedas y en el tercer lugar pues ganas 300 mil monedas y así sucesivamente. ¿Y para qué sirven estas monedas? Para canjear premios de todo tipo que podemos ver aquí en la página de premios de BetSync y que también dejaré en la descripción de este vídeo. Yo la semana pasada quedé dentro de los primeros lugares en uno de estos retos y después de jugarme las monedas en los deportes, acumulé las suficientes monedas para el premio de diamantes que quiero reclamar ahora en este momento y lo van a ver. Y si mi gente, andaba con casi pocos diamantes para los eventos que hay, así que gané y reclamé mis 1040 diamantes y bueno, al instante me llegó un correo solicitando mis datos que serían el ID y mi nombre completo. Una vez que hice todo eso me llegó al correo una confirmación y listo mi gente, pasamos de tener 89 diamantes a tener 1181 como pueden ver. La verdad que estoy muy agradecido, demasiado. Los invito entonces a que participen en el reto e intenten superar mi puntaje y quedar entre los primeros 100 jugadores para que sí tengan más posibilidades de tener más monedas y ganarte muchos más diamantes. Y bueno, si lo hacen pues me envían un mensaje a Instagram y les regalo un buen saludo, así que traten de superarme. Ahora que les gustó la idea de los diamantes, pues la página se las dejo abajo en la descripción para que puedan participar, ¿ok? Empezando con el vídeo tenemos un evento que salió hace bastante tiempo y creo que todos deben de conocer. Y bueno, cuando salió fue una decepción bastante grande para la comunidad. Estamos hablando de la camiseta cuello de tortuga que salió gratis. Imagínense, salió gratis para agosto del 2018 donde tenías que iniciar sesión solamente 30 días. Esa prenda de vestir se volvió bastante popular y muy codiciada en el 2020, cuando empezó el boom de las cosas veteranas y exclusivas. En ese momento que se volvió bastante popular, Garena vio dinero, mucho dinero en esa camiseta cuello de tortuga y se le ocurrió traerla al juego no una, sino dos veces. La primera vez salió en un evento llamado Ruleta Revolver donde de primera vez como premio secundario estaba la camiseta exclusiva, como puedes ver, cosa que era casi imposible obtenerla. Y es por eso que por segunda vez, en vista de que les fue bien y sacaron bastante dinerillo en el evento, decidieron ponerla como premio principal para que te gastes todos tus ahorros en obtenerla, ya que como siempre estos eventos te dan el premio mayor pero casi al final, o sea al haber hecho bastantes tiros. Y la verdad mi gente, este sería el ejemplo más descarazado por parte de Garena de cosas que antes eran gratis y ahora le sacan el jugo para que puedas gastar diamantes, o sea, exprimen bastante ese objeto. En la pregunta del día tenemos a Yasmín Mendiola que nos comenta ¿Cuánto tardas editando? Y bueno, la mayoría de mis vídeos los divido en dos días de edición. A cada día le dedico entre tres a cuatro horas editando, o sea que juntando todo pueden ser entre siete u ocho horas en total. Como pueden ver en este vídeo a mí me gusta que todo cuadre bien, cada cambio de toma tengo una transición, un efecto de vídeo todo bonito, mis audios son recortados parte por parte para que no hayan espacios o vacíos ahí todos incómodos. Son muchas cosas que le meto a los vídeos por los cuales demoro bastante en terminarlos de editar y por eso me gusta siempre que aprecien el vídeo dando un buen like porque eso me apoya bastante. Ya que si no me gusta cómo va quedando la edición me toca reeditar hasta que vea que me guste y lo suba a YouTube. Leyendo el comentario de Diego Quintero pues te salvé mi bro de que pague 100 dólares a tu amigo porque saliste en el vídeo. Mejor esos 100 dólares dónalos ahí para regalar pases élites a los suscriptores. No mentira no te lo creas loco. Por otra parte tenemos un suscriptor que hace muy buenos pvp se llama Carreta YouTube y que valdrá la pena que pasen por su canal. Vale la pena, créanme lo que sí. El link directo a su canal se los dejaré abajo en el comentario fijado así que pónganse las pilas mi gente. Apóyenlo con una suscripción porque tiene muy buen contenido, muy buen contenido y me gusta ver cómo juega. Aquí les dejo unas tomas. Otro evento bastante bonito en sus tiempos fue cuando dieron de manera gratis los pantalones angelicales. Cada cual en tiempos distintos por supuesto porque estaba el pantalón de hombre y el de mujer. Pero ambos fueron por iniciar sesión y fueron gratis los dos pero cada quien en su tiempo. Y sí, para los que no sabían el año pasado regalaron los de mujer tan solo con iniciar sesión. Si eras alguien que le gustaba jugar bastante y todos los días pues tenías una recompensa bastante bonita que eran los pantalones. Pero bueno, para los que no jugaban en esos tiempos y deseaban obtener esta exclusividad entre comillas, a Garena se le ocurrió volver a meter otro evento donde podías obtenerlos así de fácil. Tanto los pantalones de hombre como los de mujeres podías obtenerlos pero gastando diamantes, imagínate. ¿Y qué había que hacer te preguntarás tú? Pues por segunda vez a Free Fire se le ocurre meter el evento Samurai Zombie donde podías obtener como premio de relleno estos bellos pantalones, tanto los de hombre como los de mujer, gastando todo tu dinero en diamantes y en giros podías obtenerlos. Digo que fue por segunda vez el evento ya que tiempo atrás para abril del 2020 ya habían sacado un evento similar donde como premio principal tenías estos pantalones también y podías ganártelos. Para diciembre del 2018 hace dos años atrás tuvimos un evento de bastones de dulce que había que recolectar. Una vez conseguido los 160 bastones podíamos canjearlo por una máscara muy deseada en la actualidad, la máscara del viejo como es su nombre original aunque sea una chistoso. Pasaron los años y esa máscara se volvió bastante deseada en el 2020 porque era veterana y era exclusiva y eso a la gente le gusta. Hasta que Garena vio la oportunidad de generar otra vez ingresos con otra cosa antigua y decidieron sacarla dos veces en dos eventos distintos. El primero fue en abril del 2020 donde tenías que gastar bastantes diamantes para obtenerla en un evento llamado a grafitear y el segundo fue en junio del 2020 donde lo podías canjear gastando diamantes y obteniendo globos en el evento carnaval del paraíso. Asimismo de forma idéntica teníamos una máscara llamada máscara de hierro que lo obtenías en el 2018 abriendo cajas de aniversario y que bueno esas cajas eran gratis y ahora hace tres meses atrás la volvieron a sacar en un evento y perdió completamente la exclusividad porque ahora cuesta diamantes y tenías que conseguirla con diamantes. Hoy en día tenemos algunos emotes que se conseguían gratis anteriormente entre esos uno importante fue el de amenaza que para junio del 2019 tenías que conseguir tokens en el evento tokens de pestilencia y una vez conseguidos podías cambiarlos por el emote de amenaza que bueno ahora en la actualidad lo puedes encontrar en la tienda por tan solo 499 diamantes por si lo deseas y te gusta otro ejemplo de emotes que ahora cuestan es el del pase élite gamer como ustedes lo conozcan el emote más tóxico y más famoso de free fire ya saben el por qué lo obtenías gratis en el free pass en octubre del 2018 demasiado antiguo y hoy en día está en la venta en la tienda por tan solo 499 diamantes es un emote que absolutamente todos usamos o todos los deseamos por debidas razones burlarse de los compañeros o tan solo burlarse de las personas que tumbaron y causar toxicidad en la comunidad así que es por ley que quieres obtenerlo y un último ejemplo de mote es el de hola que para el 2018 podíamos obtenerlo por 8000 de oro y que en la actualidad está a 399 diamantes o sea el oro lo conseguía simplemente jugando así que pasaría a ser algo gratis y bueno como cerecita del pastel podemos recordar un evento llamado fiesta de motes donde para septiembre podrías gastar diamantes y obtener cualquier mote de los que hay en el juego imagínense y por último les traigo dos looks royal de oro que son bastante sobrevaloradas bastante explotadas y entre tantas tenemos el muy deseado paquete sombrerero loco que como ya sabemos salió en marzo del 2019 y tan solo tenías que gastar oro para obtenerlo cosa que era fácil y se podría considerar gratis actualmente lo podemos obtener por 799 diamantes en la tienda un precio muy exagerado para hacer una look royal de oro que antes se conseguía gratis y la siguiente skin de oro bastante reciclada es el chico break dance que la vemos casi en todo tipo de eventos uno de ellos donde podías conseguir este set era en el taller de shani donde tan solo tenías que pagar los diamantes que te marcaba para poder obtenerla bastante descarado por parte de garena reciclar skins antiguas que costaban oro o eran gratis para poder obtener dinerillo no creen y bueno mi gente esto ha sido el vídeo por el día de hoy yo sé que hay hartísimas cosas que free fire ha regalado pero que hoy en día cuestan diamantes así que como ya deben de saber si quieren una segunda parte déjenmelo en los comentarios no olviden apoyar este vídeo no olviden comentar todas las cosas que quieren que salga en la segunda parte y eso no olviden suscribirse no olviden dejar su like no olviden comentar y ya saben mi gente que aquí me tienen de largo así que no olvidemos apoyar este canal y suscribirse porque eso es lo más importante ok así que por mi parte nos vemos en un próximo vídeo adiós